Así va la vaina por aquí, mira Con la KRN, ya Nacho Moetano Frank Pizarro, Nacho Moetano Jaloco, Nacho Moetano Más Cuervo, Nacho Moetano Mira Tenemos de una época más zuda, ¿ok? Sí Estamos hechos ya, compadre Nos movemos, nos movemos El buen salvaje, mi piel, siempre Vamos arriba, vamos arriba Si funciona esta vaina Tus manos están manchadas De cinta, de sangre, de grasa De lo que sea, pero no les paras Levantando pesas, partiendo danas Levantando impresas, con dos mis panas Piensa alto, no pienses nada Viste el fuego en mi mirada Viniste de juego, rompiste tu cara La cosa está así, la vida nunca ha sido fácil Nada nos salió gratis Todos los días la calle es un tatami Por eso nos hicimos otros, mami Es por eso que sudamos la cami No tenemos tiempo, vamos del rally En Plasencia quemando la party Sudando en el corner, mata Harry Sweet honey KRN trajo el combo Tú pareces tonto De pronto, trae que lo rompo Todos mis jambos la están tramando Como el Dioni Me están llamando todo el día al móvil Le llevo pasta, zapatoni Si quieren que vengan por mí No me preocupa, podré dormir Busco más allá afuera Con mi carne de sobra Saco limpio el fruto, nada más Como mi compa y sigo one Estos niños no saben nada De lo que es la puta vida Cuando todo está regalao Cuando no te han dado tus tonazos Solo vivo intenso No sé cuánto duraremos Pero vamos a dar el coñazo A salirnos del juego A la sombra todo es negro Por no estar dentro es un cuerpo A la sombra siempre negro Yo lo peleo, me sabe mejor De poco mucho, así lo aprendí Chilin sin billes pero voy a poner Un rancho a mis manchos Se lo merecen A ver el agujero, aunque él lo sabe Pero sabemos hacer de la nada lumbre Lutando pa' que nos falte Nada no recubre En el agujero, pegando suelas Joder o estudios pero mucha escuela Con boca basta porque siempre vuela Sustamos de tu peli, puta no te enteras Estamos fuera, yo en mi vela Le das de la moneda pa' curarnos la pena No dale más vuelta a lo que le deba Y coge un avión pa' Miami o la pegas Lo que tú quieras Cubrirte de oro, llenar la nevera La joya de la vitrina, chalet con piscina Un beso para mi Cristina No me de más ruina Quiero quinceañera para toda la vida Enterra a mi hermano en coqueta fina K-L-N-I de bruma, nigga Un amor para el puma y el vito Para todo mi equipo, de sol a sol Manteniendo el tipo en el delito Pa' pagarse el piso Voy a hacerme rico y Comprarte vestidos bonitos Voy a hacerme rico y Llévate hasta el infinito Estoy corrado de estilo Multiplicando los kilos Con paco y flaco vacilo Con puma y vito más filo Pensando siempre en la rueda De puta droga y chuquera Te entierro el coño en Nutella Lo como y pico mi muela Vida de peli, ruedo ni pala Con para y risa en mi cara Billetes en la cartera A doscientos llega el hard drive Contatos en la frontera Condenas, penas y fama Cadenas, doros, dos flamas Estoy hablando en Takama Vida de peli, cuento mi lana Mañana parto la trana Piezo de cero, una vida sana Fulana, soy un milano Fulano, no ma' milana Ven mi katana y corren con ganas La poli siempre en escena Y yo trabajo en ayunas Me quieren ver en la trena Y to' la mierda me suman Villa mi mierda, poli sin cura No me des fama, dame fortuna Pago mi cama, cago en mi ruinas Hago mi lana y dama la pina Pienso la pasta en vez de cocaína Estoy comprando joyas pa' la milatina Quiero coger a mi mamá Llenarla de oro Vestirla de prada Que suelte la escoba Casarme en Bahamas Con mandejas de placa Cargadas de drogas Ahora es tiempo de joyas Que ya estoy harto De tanta miseria Cuantas gilipollas Esas bichis quieren mis pollas Y en su culo me pinta unas rayas El estilo de la data King Kaya No es so fecas Ni tampoco es so swagas Yo voy a morir joven Como Antonio Flores Tu chata no me des lesiones Danos cuantos millones Bendiciones Bendiciones Y sabes como lo muevo Y estás enganchado a mis huevos Porque sabes que tengo el corazón de fuego Y la mente te hiero Voy a por ello Bastardo voy a por ello Y no te pongas en medio Porque te estallo Y te pones puto paio Y te pones puto paio Yo sé como vivir Mamá Preparo pa' morir Namá Que sé lo que soy Desde que nací Un puto canalla Desde chavalín O estás conmigo O estás contra mí O blanco o negro Nada de gris Nada de gris Nada de gris Nada que nada Que nada de gris Ah, ah Guillemito el flaco Que ya no está tan flaco El Jaloco, el Frampi Coño El Víctor Puma Bú